Hola, mis chinitos. Bienvenido a mi canal. Memonico, aprendo español ahorita y voy a reaccionar a Babymetal Divine Attack. Vamos. Me encanta la batería y olvide el nombre del cantante Yui Mero o Sui Mero algo así dime en los comentarios por favor pero suena muy muy bien Me encanta las notas altas de la cantante muy bien Love, el video es una locura de la cantante A continuación de un deseo que sea un deseo que sea un deseo que sea un deseo Y si 對不對 que sea un deseo que sea un deseo y se despedirte Carrecer y deseo que sea un deseo que sea un deseo de la tierra Esta será fuego en vivo. Dime si hay una actuación que puedo ver. Ok, ahora vamos a ver el electrónico. Oh, baby metal is C for that. Oh, baby metal is C for that. Oh, baby metal is C for that. The video was epic and I think that baby metal needs their own anime. Okay. Well, this is the last of the video. Tell me what you want to see about baby metal and can I make more reactions, please? Uh, no. The first time I saw baby metal was, I don't know, eight years ago. Yeah. 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 I put it all in the summer. Y unas canciones de ellos, pero entre ese tiempo no vi tantos, pero vi como dos, tres reacciones de ellos, o vi tres reacciones, tres de sus canciones en reacciones de otros youtubers. So ya vi Road to Resistance, Redondo Nightmare, y una más. Pero solo eso, dime que necesito ver, por favor. Y sí, ojalá ustedes tienen un buen día. Peace.